Música 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 Uno de los problemas que más se queja a la familia mexicana Es el medio de transporte Unos se transportan en moto, otros se transportan en bici Otros se transportan en coche, otros en transporte público Pero hoy, hoy saldremos a investigar acerca del servicio del mototaxi Un servicio muy utilizado pero poco valorado Hoy investigaremos más acerca de él, sabremos curiosidades Y sabremos lo que se siente chingarle hasta recoger un pasaje Estamos en una base de hecho Una base conocida porque cuenta con una virgen Una virgen a la que puedes persinarte antes de cada viaje Es aquí donde empieza la emprendida No es de buscar, es solamente de esperarlo Y él aparecerá, acompáñenos En el mundo del mototaxi hay de todo Hay conductores jóvenes, conductores que ya son más grandes Podemos encontrar desde el jefe hasta un escanero Lo bonito de todo esto es la diversidad de vehículos que podemos encontrar Diferentes colores, diferente forma de adornar Diferente forma de manejar Es todo un mundo el del mototaxi Una vez teniendo el mototaxi Lo primero que hay que hacer es conocer nuestra unidad Podemos observar la unidad Bastante low fashion Una moto negra, totalmente negra Este protege, protege al chofer Ante las lluvias, ante el calor Material bastante resistente También la moto cromada Todo, todo el bicitaxi es completamente negro Es black bro Es un taxi black bro Por la parte de atrás Son unos detalles sencillos, ¿no? Unas líneas Yo creo que lo que resalta por sí solo del bicitaxi Ya es el color Lo sorprendente que se ve Por dentro acá podemos observar Los asientos Cabe una, dos Y aquí caben tres personas Caben perfectamente cinco personas Está bastante amplio ¿Cobras por persona? ¿Cuánto cobras por persona? Diez pesos Diez pesos por persona ¿Qué lapso o cuánta distancia? ¿Tú le calculas? Sí, yo le calculo Perfecto Es una onda de calcularle De estar buscando Es un oficio del cual poco se habla Y se habla poco Se habla poco de los kilómetros Que recorren estos mototaxis No importa el clima Ellos están ahí para brindarte un servicio Llevarte a tu destino A veces Calculando y dando precios Al tanteo ¿Pero qué recomendaciones hay para nosotros los usuarios? Y justo ahora Estamos avanzando Estamos emprendiendo lo que ha sido La detención A veces Los topes suelen ser Un gran enemigo Para el mototaxi Todo bien Este mototaxi Es Lo que puede ser muy discreto Viene más Encubierto El correo favorito del conductor Es el negro Vamos a observar un asiento Bastante cómodo Es como un asiento de auto Esta parte de aquí atrás Del bicitaxi Se le llama Calandria Que es donde va el pasajero A veces puede ser un poco peligroso Esta parte Donde está abierto He escuchado de gente Que sale por aquí En alguna curva Siempre hay que tener cuidado Por ejemplo Para nosotros La gente alta También Ten cuidado Cuando pases por un tope Porque te puedes pegar En uno de estos tubos Pero mientras más sabía Del mototaxi Me intrigaba más saber Que había sido Del bicitaxi El pionero El que inició Con todo este movimiento ¿Dónde diablos quedó El bicitaxi? Se me acaba de descomponer Se acaba de descomponer Estamos aquí Pero hoy Yo ve si me la sé Nos hemos encontrado aquí Con Rodolfo Pastrana Rodolfo Pastrana Que sigue siendo Alguien leal A lo que empezó Recordemos que el negocio Empezó como bicitaxi Y luego evolucionó A mototaxi Que al final El negocio del bicitaxi Pues era ahorrárselo De la gasolina Ya nada más Es como tu fuerza Y pues el dinero Cae completamente para ti Ajá Sí, eso sí Y veme Acabo de ir a dejar Un pasaje aquí Al mercado de madrugada Al 2 de junio Sí, tú quieres hacer La pierna ¿Qué tal? ¿Practicas? Tienes que practicar ¿Sabes cuántos años tengo? 27 años Trabajando el bicitaxi Hermano Yo empecé Desde los 23 años Cuando empezamos A trabajar el bicitaxi Y desde hasta la fecha No me he bajado ¿No te ha llamado la atención Cambiarte a lo de la moto? No No, porque Desde un principio Que damos Que era un servicio Ecológico Y las mototaxis Andan contaminando Y ahora sí Que provocan Muchos accidentes Luego ¿No? Si no quieres ocupar La calandria La desmontas Y ocupas la bici sola ¿No? Pura bici Sí Y ahí está La vela Componentes muy efectivos De aguante Para trabajo rudo Que es andar Trabajando Toda la zona ¿Cuántas personas Has llevado aquí? O sea, aquí he llevado Cinco personas ¿Y qué tal? ¿Si está pesadito? Sí No Porque por eso Trae los cambios Y ahora sí Que A través de que se suben Se siente el peso Tú le haces el cambio Sube la estrella Para arriba Y irá Con todo Como si anduvieras En el triciclo Con nada ¿Y crees que Los mototaxis Te quitan clientes O sigues levantando Por igual? No, ya no Ya no es lo mismo La gente prefiere Irse al mototaxi Que agarrar un bicitaxi Y yo luego siempre paso Y siempre les ofrezco Mi servicio ¿Quiere bici? ¿Quiere bici? Y me dicen No, gracias Y hago el postión Para atrás Y ya viene el mototaxi Atrás de mí ¿Ya te robó el cliente? No, sí Pero No es por eso Porque si no Simplemente Es la gente La que Necesita el servicio Se siente muy apresurada Y en esta unidad Se puede ahorrar También tiempo Y El esfuerzo De que Ay me llevan hasta allá Y no contaminas Y dinero también Y no contaminamos Más que nada Porque Desde un principio Se llegó A un acuerdo Con transportes terrestres Y hacienda De que Era un servicio Ecológico No era un servicio De mototaxis Porque si hubiera sido Desde un principio Eso Este Yo hubiera metido Una moto He visto peores mototaxis Que vienen con la calandra oxidada Mal cuidada Rota Pero ve Clean Brilla Traigo hasta mis Superneables Mis primeros auxilios Para cambiarme Tapar el bici Para que no se moje la gente Ay lo traes todo Condicionalmente Todo lo traigo En mi mente Tú lo construiste No lo mandé a hacer Los rines Los compré En el centro A huevo Con las monedas Yo la armé Porque así La compré El primer El cuadro Aparte Y ya Todo lo demás Pues la caja Me llegó sola Los asientos Los mandé a armar Y las llantas Yo las conseguí En el centro Nice Y ve las llantas Son unas llantas Delgadas Son muy resistentes A través de que Esas llantas Ya tienen conmigo Como seis meses La de atrás Si porque como Se frena Y eso Se gasta Más de volada Perfecto Y traigo frenos De Frenos de columpio Que son los efectivos El doble freno Vamos Vamos Probemos Lo que viene siendo El bonito servicio El servicio clásico Del bici taxi Siempre da Un gusto Encontrarse Con lo clásico Lo que viene siendo Como nació la idea Que es el bici taxi La verdad A veces es muy difícil Encontrarse Un servicio De estos Tuvimos suerte La verdad es que Tuvimos suerte Nos volteó a ver Y pues Nada Mira Si se disfruta Aparte Normalmente Cuando vas en la calandria Te llega el tufo De la gasolina Cuando te llevan Y eso si es Medio desagradable Pero mira Siempre firmeza Y mientras observaba Y admiraba Como se iba Ese de los pocos Bici taxis Que aun quedan con vida Solo pensaba En Que se sentirá Levantar un pasaje Que se sentirá Llevar a alguien A su destino Que se sentirá Cobrar al tanteo Necesito saberlo Hemos aprendido La aventura Buscando pasaje Estamos avanzando Es algo que es Bastante cómodo Al parecer Gracias a que La protección De la que hablaba Anteriormente Nos cubre Completamente Del frío Nos cubre Del aire Y del calor Estamos en espera De que caiga Un pasaje Esperemos encontrarlo Seguimos en nuestro recorrido A veces lo que Se dificulta un poco Es el peso Como vamos dos personas Adelante Si Supongo que Cuesta más Cuesta más Que vengamos dos Pesa más Si Si pesa más Al parecer Normalmente Tardas mucho En levantar un pasaje Al parecer Si Si se tarda Que de unos Diez a quince minutos Tardas entre pasaje Y pasaje O más Unos diez minutos Diez minutos Diez minutos Son los que se lleva A veces Incluso más Entre pasaje Para encontrar Un poco de De pesos De llevar comida A casa Pero seguimos En la búsqueda De alguien Que quiera ser llevado A su destino No hemos encontrado Nada Seguimos en lo que Es la búsqueda No se ha logrado No se ha conseguido Pero no nos rendimos Seguimos dando la vuelta Hasta lograr El cometido El cometido Que se hace Día con día Encontrar El pasaje Continuemos Fue un poco Bastante difícil Pero Le chinga No se logró No se logró Conseguir pasaje Estuvimos dando vuelta Bastante tiempo Estoy Sudadísimo Después de pensarlo Tanto Desgraciadamente Nos dimos cuenta Que no levantábamos Pasaje Pues porque veníamos Tres personas Venía el conductor Venía yo Y venía el camorógrafo Entonces pues como que La gente pensaba Que estaba ocupado Este servicio Esas son mis conclusiones Yo creo que No nos levantaron Porque parecía que Estábamos ocupando El servicio Mala suerte Fue mala suerte Porque esperábamos De verdad levantar pasaje No contamos Con la inteligencia Adecuada Para llevar a cabo Este reportaje Fue todo un fracaso Pero nos dimos cuenta Que la labor Del oficio Del mototaxi Está evolucionando Es una buena alternativa Y hay que apoyarlos Yo los dejo Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!